Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod. Bueno chicos, unas cositas antes de comenzar, ¿vale? Estoy grabando este vídeo justo, justo antes de hacer el directo, ¿vale? Son ahora mismo las 5 y media y el directo empieza a las 7 y media, pero necesitaba grabar este vídeo porque no tengo tiempo. Ando con el tiempo justísimo, estoy trabajando un montón y entonces pues me está costando un poquito mantener esto, ¿vale? Pero lo tengo que conseguir, así que hay que esforzarse. Bueno, una cosita, no sé si a estas alturas porque este vídeo se subirá mañana porque hoy tendremos el... hoy tendremos la resubida del directo, entonces esto se va a subir el lunes, ¿vale? Hoy por la noche, que sería domingo, tendréis la resubida del directo para todos aquellos que no estuvisteis en el directo y mañana lunes tendréis este vídeo. Por tanto, no sé si han llegado a actualizar ya a la punto 10. Actualmente a domingo y según estoy grabando este vídeo estamos en la punto 8. Han metido una nueva actualización en la cual corrigen la minimoto. ¿Recordáis que me desaparece la minimoto? Bueno, pues parece ser que la radiación y algunos bufos más del mod afectaban a la minimoto igual que a una entidad del juego, igual que a ti mismo, para que me entendáis. Quiero deciros que la moto también tenía radiación, ¿vale? Entonces puede ser que por eso, porque si os fijáis, las dos minimotos me han desaparecido. Joder, cada día hablo peor, ¿eh, chicos? Esto, esto, esto se me está complicando. Bueno, a ver, fuera bromas. La minimoto me desapareció viniendo una vez que llegué de la radiación, ¿vale? De la zona nuclear. Entonces, sí que a lo mejor, la zona radiactiva, perdón, sí que a lo mejor podría ser por eso por lo que me desapareció. No obstante, yo de momento la voy a desmontar y guardar en una cajita cada vez que me meta en casa que me duele, me duele tener que hacer una moto cada vez que desaparece. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, tienen preparada ya la actualización .10. Es una actualización bestial, ¿vale? Meten muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. No sé si a estas alturas ya la tienen introducida en el juego. Si es así, os haré un resumen ya enseñándoos todos los objetos y demás. Pero como de momento no la tienen introducida en el juego, os voy a dar lo que va a tener, ¿vale? Más o menos, tengo por aquí una listilla, ¿vale? Porque son muchas cosas. Lo primero, van a meter ya, por fin, el tema de que la comida se deteriore, ¿vale? Eso lo van a introducir. Por tanto, al principio estará un poco bestia. No os rayéis, porque al primero seguramente se deteriorará muchísimo la comida y lo tendrán que ir corrigiendo en próximas actualizaciones, ¿vale? Pueden deteriorarse en cualquier recipiente, incluso encima nuestra. Aunque la llevemos encima, se puede deteriorar también, ¿vale? Solo las podemos aguantar, digamos, con la nevera. Con la nevera que esta nevera, no sé si el enfriador le llaman, ¿vale? No sé si le llaman a la hielera pequeña, al enfriador pequeño, si le llaman a un frigorífico que haya en el juego. No sé si funciona un frigorífico normal del juego, ¿vale? Eso no os lo puedo asegurar porque no lo tengo muy claro. Lo que sí que funciona al 100% es la nevera que nos hacemos nosotros, ¿vale? Esa nevera que nos crafteamos nosotros sí que funciona al 100%, ¿vale? Bien, a mayores, la carne ahora, tanto la carne de... La carne de toda la vida, vamos, lo que viene siendo el meat raw, ¿vale? Eso y la carne de pescado los podemos salar para que aguanten más, ¿vale? Los podemos salar para que aguanten más y después los podremos volver a tener apuntando a cualquier grifo, esto me parece genial. Le apuntáis a un grifo con la carne en la mano y le dais click, le dais a lavar, ¿vale? Entonces laváis la carne, le quitáis la sal y ya la podéis cocinar. Bien, pam, 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 a ver qué más cositas... Ah, los alimentos ahora tendrán diferentes resistencias, ¿vale? La carne y el pescado, los lácteos, huevos y helados tienen muy baja resistencia, ¿vale? La fruta y las verduras tienen una resistencia media y luego, digamos que los... No sé cómo explicarme. Bueno, aparte de la vainilla, los alimentos cocinados y... Digamos, el estofado de carne, el pastel de verduras, todos estos elementos que están cocinados, ¿vale? Tendrán más resistencia, tendrán una resistencia tirando a alta. Las bebidas y alimentos crudos salados tienen una resistencia muy alta, ¿vale? O sea, lo que nosotros salemos, eso va a tener mucha resistencia. Así que tendremos que ir salando la comida y preparándola. Los alimentos enlatados con la envasadora que ha hecho este modder español para nosotros no se deteriorarán. También deciros que os podéis pasar por el grupo de Starvation de Steam, ¿vale? Que dan muchísimas novedades. Os dejaré el grupo en la descripción para que podáis pasaros por allí, ¿vale? Yo estoy suscrito y ahí me entero de muchísimas novedades. Y la verdad es que, bueno, es un grupo bastante interesante al que podéis uniros, ¿vale? Lo diré en el directo, pero bueno, ya también... Todo esto lo tendré dicho en el directo, ¿vale? Lo que estoy diciendo ahora mismo lo diré en el directo. O sea, quiero deciros, este vídeo lo estoy haciendo también en parte por la gente que no se ha pasado por el directo, por el directo resubido para que también vea las novedades. Bueno, han bajado el retroceso de las armas. Por fin, ya no tienen tanto retroceso. Se le puede añadir igualmente el grip, pero las armas en sí ya no tienen tanto retroceso. La verdad es que tenían un retroceso bastante heavy. Han añadido el sonido a las serpientes. Han añadido nuevo botín a los nidos de arañas radioactivas. O sea, a los nidos que teníamos del Headbangers for Life que había en la zona radioactiva. Tienen nuevo loot, ¿vale? Ahora sí es un loot que merece la pena. Y a mayores te darán la posibilidad de que te den tres nuevas misiones que tendrás que hacer en la zona radioactiva y que tendrán una recompensa muy jugosita, ¿vale? Así que eso está muy, muy, pero que muy bien. Vale, las mascotas y los animales domesticables. Ahora deberían gastaros, consumiros menos RAM. Por tanto, el juego debería iros un poquito mejor si tenéis animales y mascotas en casa, ¿vale? Cuando tenéis eso, el rendimiento os baja bastante. Todas las mascotas ahora, digamos que son un poquito más fieles a la hora de cuando les silbamos y tal. Que nos hacen un poquito más de caso. Veremos ahora si Baki por fin nos hace caso de lo que le decimos. Y a mayores han añadido, bueno, iban a añadir el gato. De hecho, probablemente en un futuro lo añadan. Pero actualmente lo que va a hacer función de gato es el puma. Si nosotros tenemos un puma, le podemos decir que se quede vigilando una zona. Vigilando la granja, por ejemplo, dándole en el silbato al uno. Que sería el de llamar al perro, pero que se quede cerca tuya. Y que se quede vigilando, por decirlo así. Le podríamos dar esa orden y cuando se acercaran zombies o ratas. Los zombies no lo sé, pero las ratas sí al 100%. A lo que es vuestra finca, pues el puma se encargaría de comerlos, ¿vale? Igual que un gato come ratones, pues de momento hasta que metan el gato. Que no sé si en futuro lo meterán. Van a utilizar el puma como este gato, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, los supervivientes también se quedarán a un rango de 10 bloques. Al igual que los animales al lado tuyo. Si les mandas patrullar, ¿vale? Si les mandan que se quede aquí, pues se quedarán a unos 10 bloques. Los burros se quedarán a 5 bloques, ¿vale? Para que los tengáis cerca, para poder llenar el maletero del burro, por llamarlo de alguna manera. La alforja, bueno, lo que tiene el burro encima, ¿vale? Para guardar las cositas. Los garajes quemados, muy importante. Los garajes quemados, que antes ni siquiera mirábamos para ellos, pasábamos de ellos completamente. Ahora pueden tener un loot muy bueno, ¿vale? Así que habrá que echarles un vistazo. Y también deciros que las cajas de municiones, ahora también, eso no sé por dónde lo ponía, pero sé que lo he leído en algún lado. Las cajas de municiones ahora tendrán posibilidad de que salga el Exotrack, ¿vale? Las cajas de municiones. No sé si son las cajas de municiones que haya en todo el mundo o solamente las que estén en la zona radioactiva. Yo creo que en todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos yo os lo digo. Abrir cajas militares ahora ya no nos va a dar nada más que creo que nos daban misiles, nada más. Así que ahora ya nos darán alguna cosita más jugosa. Nos darán el Exotraje. Por fin, por fin, tenemos un objetivo donde buscarlo. Eso se agradece un montón. Bueno, se ha agregado una plataforma petrolífica, pero es un POI, ¿vale? Es un lugar de interés para que me entendáis. Es como la central nuclear. Se van a generar por el mapa. Entonces nosotros, si las encontramos, le pondremos gasolina para que ellos nos saquen petróleo. Luego eso lo convertiremos en gasolina. No sé si saca esquisto, si es lo que saca. Si saca esquisto bituminoso, si es que tienen un nuevo ítem que se llama petróleo en el mod. Eso no os lo puedo decir. Lo que sí que os puedo decir que han dado la relación es que gastarás 24 latas de gasolina para sacar 80. O sea que merece la pena. Y también, no sé si lo han metido ya, pero decían que en esta plataforma sería una gran fuente de calor. Así que no sería de extrañar que se generaran zombies alrededor. O tuviésemos visitas de Screamers cuando nos acerquemos a utilizarla, a ponerla en funcionamiento, ¿vale? Y por último, se ha añadido la carne fresca. Bueno, de todo lo que tenga imágenes, os las pondré mientras que estoy hablando esto. Os iré dejando, creo que por aquí. Sí, por aquí. O, bueno, es igual, os dejaré por ahí las imágenes, ¿vale? Y por último, han agregado la carne seca. La carne seca no se pudre y se hace con una especie de parrilla, ¿vale? Que se coloca en el suelo, se deja ahí la carne a secar. Y cuando esté seca, rompemos la parrilla y nos devuelve la carne y la parrilla. ¿Vale? Estas son todas las novedades que han metido en la actualización punto 10. No sé si ha salido ya, os repito, si no ha salido. Bueno, y sin más dilaciones, vamos con lo que vamos a hacer hoy. He hecho una cosilla, chicos. Después de leer los comentarios del último vídeo, he decidido que voy a poner que los zombies no corran de vida. De momento... Un segundo, perdón. Hola. ¡Vengaza! Vale. Lo dicho, he puesto que los zombies no corran por el momento, ¿vale? Lo que voy a hacer es que en este vídeo os voy a dejar en la descripción una encuesta para que me digáis si queréis que los ponga que corran de día o queréis que los ponga que por el día, pues, que caminen normal y corriente y que corran solo por la noche. Vale, una encuesta que os voy a dejar ahí porque parece ser que, bueno, a muchos de vosotros, pues, no os apetece que ponga que corran de día. Así que, por mí no hay ningún tipo de problema. Solamente tenemos que, bueno, os dejo ahí la encuesta, me la cubrís y con los resultados, pues, hacemos una cosita o hacemos la otra. De momento lo he puesto como estaba, como estaba de siempre, ¿vale? Y vamos a darnos una vueltecita por aquí a ver si nos encontramos algún animalito, nos encontramos algo goloso, interesante. Que de momento, nada, alguna que otra llena, pero nada, un toro. Vale, no era lo que veníamos buscando, pero, bueno, no le vamos a decir tampoco que no. Justo hay una llena al lado del toro, lo más lógico del mundo, el toro y la llena. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce la canción del toro y la llena? De ese toro enamorado de la llena. ¡Ay! ¡Que me va a pegar un bocado! ¡Que me va a dejar tieso! ¡Eseñame la cabeza, amigo! Claro, es que si no me enseña la cabeza, bueno, dentro de lo malo está ahí todo bug, así que tampoco me molesta. ¡Venga! Pero muérete ya, muérete ya. ¡Hija de mi vida! ¡Pero no le habían bajado el daño! ¡Pero no le habían bajado el daño de los animales! ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Ah, mira! Esta llena se puede pelar. ¿Qué coño? ¡Y me ha dado una llena! ¡Lol! Vale, y ahora tengo otra llena. Lo que pasa es que esa no la quería... Ya que estamos aquí, lo que pasa es que me voy a quedar sin balas, ¿eh? De hecho, voy a ir bajando hacia la moto y me voy. ¡Qué coño, tío! Vale, esta me va a perseguir. Yo quiero el toro. Bueno, realmente no quiero el toro. ¿Para qué os voy a engañar? No me interesa para nada en absoluto el toro. Pero bueno, podemos ponernos aquí... Esto... Hola. Cuando acá... ¡Hola! ¡La moto! ¡Uh, qué susto! Yo voy a ver si hemos perdido la moto. Nos podemos poner ahí el whip y ahora acercarnos aquí de rapidez. Nos bajamos, sacamos de látigo, corremos hacia el toro, le pegamos, cogemos el toro, esquivamos a este hombre, a esa serpiente que nos quiere comer. Sí, hombre, sí, serpientes a mí, a estas alturas de la vida. Y toro para nosotros. Y ya está, listo. Y está llena a tomar por saco también. Bueno, pues nada, ya tenemos un toro y una llena. Como en la canción, ¿no? ¿Eso es un cerdo? Una oveja. Mira, ovejas no tengo. ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Qué susto me ha dado! ¡Hija de puta! Esta se movía. La cabrona. Es que si salimos... Por cierto, ¿dónde está? Aquí. Si salimos de aquí, de este bioma... Ahí está. ¡Carnero! Además, de las ovejas lo que más me interesa es el carnero realmente, porque la oveja da tela. Y la tela, ¿aquello es una oveja o una llena? Una llena, ¿no? Vale. Lo que sí han aumentado es el... El spawn de animales, ¿eh? El spawn de animales lo han aumentado. Y creo que bastante. Lo que no sé es si se pasarían un poquito con las serpientes. Pero bueno. Eso ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Anda, mira, un campamento. Pues mira. Echamos un vistazo a ver qué hay por aquí, ¿no? Aparte de... Aparte de una araña. Y un par de zombies. Que se va a hacer de noche. Y van a empezar a correr. Así que vamos a intentar darles... Matarile ahora. Hostias, es que queda nada, ¿eh? Vale, vienen ahí. No les doy. Y en nada, esa tía va a empezar a correr. A ver. Tú, fuera. Madre mía el recoil, tío. Madre mía el recoil. Bueno, vamos a entrar aquí rápidamente. A ver qué nos encontramos. Porque se está haciendo de noche ya. Mira, una cervecita y unas papas. Capucha de piel de animal. Bueno, yo me lo llevo, no. Tengo la camisa negra. Estoy cantarín hoy, ¿eh? Estoy cantarín. Me he divertido mucho en el directo de hoy, ¿eh? Chicos. Así que muchísimas gracias por estar ahí los que habéis estado. Porque me lo he pasado. Porque me lo he pasado genial. Nada, vámonos de aquí. Que esto ya está... Ya está todo el pescado vendido. Lo malo es que estamos sin balas ya. Estamos sin balas ya. Y nitrato no me queda... No me queda mucho en casa. De hecho, no me queda mucho ni en casa ni en la beta. Debo tener unos... 500 y algo de nitrato. Y carbón sí que me queda mina todavía. O sea, todavía tengo algo de carbón en la mina que tengo en casa. Pero nitrato sí que ya gastamos todo. Encontramos otra beta o ya gastamos todo. Si no, tendremos que ir farmear... Esto... Piedras de esas de hierro, ¿vale? Si farmeas ese tipo de piedras... Te dan... Te suelen dar bastante... Bastante nitrato. Bueno, si farmeas bastante las suficientes... Consigues... Consigues bastante nitrato. Por cierto, llegaremos a subir aquí. Vale, gracias. Bueno, pues nada. Vamos a echar un vistazo a ver qué nos encontramos por aquí. Por cierto, en estas casas... En esta en concreto... Tenemos caja de armas. Y ahora mismo es interesante... El echarle un vistazo. Así que... Sin más historias... ¡Umba! ¡Umba! Sí, vienen ahí los colegas. Vale, vamos a ponernos aquí... Y que vayan entrando por la puerta. Venga. ¿Soy yo o ahí hay muchos? Lo bueno que tiene este... Es que... Siempre va... Lentito. Siempre va arrastrado. Hola. Señorita. A ver, tendré que salir yo por ello, supongo. A ver. Como me pegue una zombie de estas... Enfermera. ¡Me maldigo! ¡Mira el zombie loco! ¡El zombie loco! Vale. Ok. Pues esto se ha bugueado. O quedaba un crawler de estos por aquí. Vamos a acabar con él. Para que nos dejen tranquilos. Estamos casi sin balas. Vamos. Vale. No escucha a nadie más. Vamos a... Bueno, tenemos que romperlo con... Ah, no. Tenemos el pico. Tenemos el pico. Así que lo cambiamos por, 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 por... Por la electric spear. Aunque ahora mismo... La electric spear la podemos necesitar, ¿eh? Así que... Ahora hay que volver a ponérsela rápidamente... En el sitio del cuchillo mismo. Venga. ¿Dónde estás? Aquí. Venga. Eh, vamos oliendo. Porque vamos... Ah, claro. Pelamos. Pelamos a los animales. Es lógico. Vamos a echar un vistazo a ver qué tenemos en la caja de... En la caja fuerte de armas. Mierda. Ahora. Bueno. Bipo, DMG, dinero, balas y, bueno, estas cosas que se las llevaré al vendedor. Que, por cierto, a lo mejor ahí le vamos a hacer una visitilla al vendedor, ¿eh? A ver si tiene. Porque me hace falta ya un taladro algo decente. Que el que tengo es nivel 300 y pico. Y casi prefiero ir con el pico que con el taladro. Por la gasolina que gasto. El tiempo que le lleva. Y todo. Casi prefiero ir con el pico que con el taladro. Así que podremos acercarnos. A ver si por un casual. Por un casual tuviese... Tuviese algo por ahí para vendernos. Bueno. Pues otra llena. Que nos cargamos por aquí. Esta, por ejemplo, no me va a dar nada. Ya lo veo. Porque no me deja tampoco pelarla, ¿sabes? Yo le busco el sitio. Pero no me deja pelarla. Sin embargo, la otra me estaba dejando pelarla. Ya se veía que me iba a dar... Bueno, que me iba a dar. Me estaba dando carne, por lo menos. A ver. Eh. Uy. A ver. El cerdo para mí. Hola. Hola. No, 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 no me hagas correr, coño. Bueno, hombre, ve. Lo que me faltaba ya. El cerdo para mí. Y la llena que ya hemos comprobado que no son fáciles de matar. No sé qué le han hecho, pero vamos. No sé qué les han hecho, pero vamos. Las llenas ahora mismo están duras de cojones. Nada. Esta tampoco. No tiene sentido ya perder el tiempo aquí. Así que... Es que no... No hay manera. ¡Nede! ¡Nede! ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Aquí o allí? Vale. Vamos por aquí. Ay, que me la pego. Por cierto, otra cosa que todavía no he encontrado es ninguna iglesia... Ninguna iglesia de esas por aquí, por la zona. Vamos. De las iglesias esas chiquitillas donde puede estar secuestrado el... El mazmol. Vale. Vamos a ponernos más o menos por aquí. ¡Hostias! Vamos a darnos la vuelta. Vamos a hacer una ronda de Carmageddon. Bueno, de Motoyeddon. Vale, a ti también te va... A ti también te va a caer lo tuyo, señora llena. A ver, pum, pum, pum. Vale, ahora ya estamos. A ti te doy así tranquilamente. A ti también. A ti también. Usted, por favor, estese quieto. No se me mueva tanto. Joder, macho. Si es que... ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey, amiga! Oye, nos quedan cinco balas con esas, ¿eh? O sea... Realmente mal, 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 ¿eh? Oye, le han bajado el daño a la moto. O sea, al atropello de la moto, ¿eh? Esto confirmado, ¿eh? Y... Hola. Bueno, pues nada. Con la ballesta. Que tampoco nos quedan muchos virotes. Y es que estamos en la mierda un poco de todo, la verdad. Vamos a coger la moto. Pues con el cuento que le quitaron el tema de la... De la enfermedad radioactiva a la moto y tal. Yo creo que la han tocado. Y que ahora no... Y que ahora no hace... No hace tanto daño. Lo cual tampoco... No me parece mal del todo, ¿eh? Es que yo escucho por ahí algo más que... Que la llena. Pero bueno. Vamos a pasar del tema. Esta forja... Si tuviese yo algo por aquí que no me interesan... Por ejemplo, esto y esto. Que realmente no me interesa. Me ponía yo... ¿Dónde está? Aquí. Digo yo. ¿Dónde está la llave inglesa? Me ponía eso. Me ponía esto. Así. Dos. Otro. Ahí estamos. Perfecto. Y nos llevamos otra forja con nosotros, ¿vale? Que nunca viene de mal... Eh... De mal... Nunca viene de más tener otra... Otra forjita en casa. Vamos a echar un vistazo por aquí a ver que nos encontramos. Una cervecita. Papel. Palculete. Ahí nada. No sé qué. Ha sufrido ahí una llena. Debe ser que se ha pinchado con un cactus o algo. Vale. Y vale. Nada por aquí. Ok. Bueno, vamos a echar un vistazo al baño, ¿no? Aquí está el baño. Si no me equivoco. Vamos a quitarnos esto de aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Madre mía. Voy con el inventario petado. Que por cierto. Ahora mismo. Tal como tengo. Como estoy. De balas y demás. Vamos a cambiarnos el AK por el hacha. Y nos ponemos el pico aquí. Porque total. El AK ahora mismo no nos sirve de nada. Tendremos que defendernos con lo que tenemos. Una camita. Esto si le doy. Voy a tirar la mitad de las cosas. Pero. Pues mira. He tirado exactamente justo lo que quería tirar. Cogí las mechanicals. No. Cogí la tela. ¿Has llamado mechanical parts o qué? Seis desortes. Estoy. Es que estoy cansadísimo, gente. Estoy muy cansado. Y realmente. Mira. Una chisma de casino. Vamos a llevar. Prefiero los muelles que la. Que la ficha de casino. Una vale de diez. Ahí se queda. Ahí se queda. Bueno. Pues nada. Tendremos que ir ya. Tenemos que ir ya por casa. Vaciar. ¿Ves? Estas son las rocas que os digo yo. Que me pondré a picar. Porque tenemos que hacer más balas. Porque sin balas no hacemos nada. Bueno. Así me gusta. Por lo menos. Por lo menos era un cactus. Y no una serpiente. Dentro de lo malo. Bueno. Vámonos para casa. Que ya es tarde. Y. Mañana toca madrugar. Vamos a ver si nos hacemos unas. A ver si nos hacemos unas balitas. Ok. Pues ya estamos en casa. Así que vamos. Bueno. Vamos a spawnear. Eh. Coño. Que susto me ha dado el cabrón. Bueno. Tengo un problema ya con estos. Con estos cerdos. Eh. De hecho. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar aquí un segundo. Esto. Esto. Y esto. Bueno. Esto no. Este nos lo llevamos. No. No nos llevamos nada. Vamos a dejar aquí ahora mismo. Los animales. Y vamos a recoger los que tenemos. ¿Por qué? Porque actualmente no tengo comida para ellos. ¿Vale? Ay. Actualmente no tengo comida para ellos. La tengo que hacer. Pero es una cosa que ahora mismo no me apetece hacer. Vas a pararte quieto. Vente conmigo. Y. Por favor. Tú. A ver. Me cago en. Tate quieto cochinillo. Ahí hombre. Ahí. Vale. Vamos a dejarlos aquí también. Eso es. Y vamos a por la vaca y el toro. Vale. Os digo. Porque es. Joder. Joder con el toro. Tío. Tío. Uf. Madre que me parió. Casi me quedo sin toro. Vamos a ver si nos. Cuadramos con la vaca. Joder. Es que tienen los hits. En el culo. Bueno. En el culo no. Realmente lo tienen en el alto del. No sé. Es un sitio muy raro. Donde tienen el hitbox. Es más complicado darles que la leche. Que la leche. Bueno. Lo que os decía. Que ahora mismo no tengo comida para ellos. ¿Vale? Y tengo que ponerme a segar. De hecho. Voy a segar toda. Toda la zona. ¿Vale? Voy a segar todo eso. Todo esto. Todo todo. Y todo por el otro lado. También lo voy a segar. Con el cortacésped. Cogeré el cortacésped. No. No debería llevarme mucho tiempo. Pero es una cosa que ahora mismo. Esto todo también lo quiero segar. Eso todo. Eso todo. Vale. Que voy a dejarlo todo plano. Pero es una cosa que ahora mismo No me corre prisa, vale Puedo dejar ahí a los animales porque Realmente no me aportan nada Si dijéramos que son Animales que Como el gallinero o el De los conejos, que por cierto vamos a echar un vistazo Vale Porque te van dejando aquí, mira, ya tengo gallinas Esto es una maravilla, y tres además Ahí está, tres gallinitas Pues claro que sí, pues a ver que os digo Que estas Me las voy a llevar Y me voy a hacer lo de... el desafío De matar a los pollos con La pistola de clavos Y que salgan ahí más, no sé cuántas Tengo que spanear para hacerlo Las traeré para aquí, para arriba Ah, y también tengo que mirar aquí 554, vale Pues ahora tendré que mirar El carbón que tenemos abajo Si no, ir coger un poquito de carbón y dejar haciéndose pólvora En lo que se hace la pólvora Nos ponemos a remachar a los pollos Porque esto era remachar a los pollos O algo así, ¿no? Remacha a los pollos Mata, cinco, mira, cinco Perfecto, los que tenemos Así que nada Mientras que se va muriendo esa gente ahí Nosotros vamos a dejar las cositas por aquí que traemos Y vamos a... A coger a los pollos La pistola de clavos Y supongo que es con la pistola de clavos, ¿no? No con la... Con la pistola de clavos Supongo que será con la pistola de toda la vida, ¿no? Que no será con la del mod Digo yo, ¿eh? No lo sé Bueno, pues de momento vamos a ir dejando por aquí alguna cosita Ahora nos vemos, gente Vamos a coger el cemento que tienen estas forjas, por cierto Y desactivarlas Porque estas sí que están encendidas Porque sí Y aquí tenemos metiéndose brass Y todavía tenemos que... Por aquí aún tenemos más brass Así que... Para adentro Y cuando esté Tendremos que quitarle... Eh... A este O a este El calibre Aquí vamos a sacar la arcilla toda que tenemos Porque tenemos la... La forja esta Sin... Apenas arcilla Tenemos que ir buscar hierro también para meterle Porque aquí ya no tenemos hierro No, tenemos que ir... La verdad es que tenemos que hacer un farmeo obligatorio, ¿eh? Pero no lo haré... No lo haré en el vídeo de hoy Y la verdad es que en el de mañana tampoco no sé si podré Pero bueno, es igual Un farmeo obligatorio vamos a tener que hacer Vamos a dejar el nitrato por aquí Sé que tengo carbón en algún lado, ¿vale? Carbón lo tengo repartido en varios sitios Pero no sé ahora por dónde Aquí tengo 167 Pero tengo que tener más por algún sitio No sé por dónde Tengo que revisar todas las cajas a ver Pero tengo que tener más por ahí Así que por esa parte Es que nos toca... Nos toca farmear Nos toca farmear, gente No nos... No nos va a quedar otra Porque estamos jodidos de material Bastante jodidos de material Bueno, vamos a ir sacando por aquí también Cartucho de bala 592 No está nada mal Y ahora sí Vámonos para arriba Vamos a remachar a los pollos Que supongo que no se podrán Escapar por las... Ya me da... Uy Mira, pues mira Este quizás es mejor sitio este Sí, 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 sí Este es mejor sitio Sin duda ninguna Vamos a ponernos aquí A soltar pollos Ahí está Un pollo Un puerto Dos pollos Tres pollos Cuatro pollos Y cinco pollos Y empezamos la fiesta ¡Pollo! 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 Oye, no tiene... No tiene mucha dificultad esto, eh La verdad Lo que sí, vamos un segundito Por el cuchillo ¡Ey! Que nos vamos por el cuchillo ¡Eh, no! Que por aquí no es Cuchillo, 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 cuchillo Cuchillo, 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 cuchillo Cuchillo, 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 cuchillo Vamos para allá Dame tus plumas, dame tu carne Pelando pollos Pelando pollos Oye, 203 plumas Y 20 de carne, no está nada mal Para 5 pollos Tengo el día especial, chicos, son muchas horas ya Son muchas horas ya Necesito descansar, necesito dormir Necesito dormir Y descansar Esto está siendo una locura Una locura Bueno, ahora espero que Al quitar los pollos No se bugue la suerte que estábamos teniendo Eh, tú aquí no vas Que estábamos teniendo con el tema de que nos aparecieran los pollos Ahí solos, esperemos que sigan apareciendo Bueno, pues nada Gente Voy a tener que minar Pero voy a minar un poco, eh Un poco nada más Un poco nada más De hecho Voy a minar solamente el carbón Que tenemos ahí Que tenemos que tener por aquí una Tenemos una beta abierta aquí De carbón Eh, aquí no Aquí ¿Era aquí? No Aquí no Era por aquí Por aquí Ahí está Tenemos aquí una vetilla de carbón Así que Nos quedaremos aquí un ratito Cogiendo Cogiendo el carbón ¿Vale? Bueno, gente Pues creo que hemos limado la beta de carbón, eh Que aquí ya no nos queda más carbón Así que Vámonos para arriba ¿Cuánto llevamos? 500 558 Bueno Creo que con esto Podremos hacer La suficiente pólvora Para por lo menos estar servido Durante Unos días Antes de que llegue la horda Cuando llegue la horda Tenemos que Tenemos que farmear A lo loco De hecho Tendremos que farmear De esas piedrecitas Que os digo yo Se me cierran los ojos, gente Os lo juro Se me cierran los puñeteros ojos Estoy Tengo un sueñaco Tengo un sueñaco Que no es ni medio normal Joder Bueno, a ver Pólvora Es que vaya saliendo Y mientras tanto ¿Qué podemos hacer? Ay Vamos a hacernos unos zumitos de cherry Unos cherry Y esto era lo que daba tanta 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 Comida Y demás ¿No? Pues esto Aquí se va a perder En cuanto meta la actualización Así que vamos a meterlo en la nevera No vaya a ser el demonio Bueno, pues Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a ¡Uh! Vamos a soltar a nuestra hiena Y vamos a probar Si funciona el mod Del Del silbato Con ella ¿Vale? A ver si Si responden al Al mod del silbato O sea, al silbato Al silbato Al collar Y a todas estas cosillas Vamos a ver Y si no me ataca Esperemos que no me ataque Porque esa sería otra A ver ¿Dónde tengo la hiena? Arriba, arriba La tengo arriba A ver si se termina Mientras hacer la pólvora Para poder salir ya Un poquito armados ¿No? No vamos a salir sin balas Bueno, pues aquí tenemos A nuestra hiena Creo que la voy a soltar Abajo Sí Creo que la voy a soltar aquí Creo que la voy a soltar aquí De momento, eh De momento Luego le diremos Luego la llevaremos Para otro sitio No sé para dónde Pues podéis decir Por los comentarios Donde queréis que ponga la hiena Menos con Baki ¿Vale? Con Baki no la voy a poner Porque si no tengo miedo De cuando le chifle Cuando le dé con el silbato A Baki Que venga la hiena Y luego sería un poquito Lucura todo Bueno ¡Uuuu! ¡Hola, pequeña! Bueno, pequeña ¡Hola! ¡Madre mía! Lo he hecho muy mal ¿Verdad? Nos va a estar volviendo La cabeza loca en casa ¡Qué fea eres, coño! Nos va a estar volviendo La cabeza loca en casa Pues mira, sí Funciona Así que Quiero interpretar Que si le doy al 2 Me seguirá Y si le doy al 1 Se quedará por aquí Un poquito así Alerta Bueno, pues esto Ya no lo podemos Volver a tamear Así que Bueno, y tampoco sé Si come Uy Eh A ver, dame Registrar Throne No Quiero la pelota ¡No! ¡Ey! Ah Vale Que por cierto La pelotita Habéis dicho muchos Que se carga el tiro Sí, ya lo sé Ya lo sé Que se carga el tiro Pero es que ¡Oh! ¡Oh! Me ha devuelto La pelotita Que me ha robado Bucky Me ha devuelto La pelotita Que me ha robado Bucky ¡Oh! Gracias Caga pelotas Sí ¿Eh? Hola Yo juraría que teníamos ¡Ah! Tenemos ahí una Una zombie Y no tenemos nada más Que la pistola de clavos Encima Bueno, te quedas ahí ¿Vale, compañera? A ver, por aquí Como están estos Y por aquí No hay más ¿No? No hemos tenido No hemos tenido La suerte Bueno, pues nos llevamos Los huevos Vamos a ver Cómo está esto Madre mía Es que le queda muchísimo A la pólvora Ya casi que voy A hacerme unas cuantas balas Con esta pólvora Y listo Gente Luego ya volveré a casa Por más Porque es que Esto es una Una locura Es un locurón Esto He llevado muchísimo tiempo A hacerse a la pólvora Y ahora mismo No tengo tiempo Estoy hecho una mierda 132 Creo 66 66 Son 132 Si no me equivoco O más o menos Más o menos Por ahí será Así que 132 balitas Que de momento Nos van a llegar Para ir darnos una vuelta Antes de Antes de dejar el vídeo Por hoy Bueno, pues listo Nos vamos Vamos a dar una vueltecita A ver Que nos encontramos Para donde tiraré Me gustaría ir A una ciudad Donde hubiese Leones Supongo Que esta ¿No? Me imagino Digo yo No sé Y además Desde aquí Parece que podemos llegar Más o menos Más o menos Reto Así que Vamos a pillar Para ahí A ver A ver si llegamos Sin ningún tipo De incidencia ¿Eh? ¿Eh? A ver Tenemos ahí a Shiva ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Aquí Vale Tenemos aquí estos dos A ver Este no me va a dar nada Este no me va a dar nada De nada Vamos Y el otro está ahí al lado A ver si hay suerte Es que son diferentes Es que son diferentes Creo eh No hagáis caso Pero Creo que son diferentes Ya directamente Mira este me lo deja pelar Este me lo deja pelar No me lo ha dado No me lo ha dado Sin embargo me lo ha dejado pelar Y el otro no me lo ha dejado pelar No No sé muy bien No sé muy bien por qué Si que eran de diferente color Pero supongo que sería por macho y hembra ¿No? Digo yo Digo yo No sé Estos son Cositas mías Bueno pues ya estamos aquí en el pueblo Estoy matando por aquí algún que otro rinoceronte Y a ver Si encontramos algo Aunque no tiene mucha pinta la verdad No me tiene a mi mucha pinta de haber mucho animal por aquí Pero bueno Habrá que echar un vistazo Antes de decir que no ¿No? Por cierto Podríamos echar Eso sí Un vistazo aquí Eh Ya que estamos Que no he entrado a ninguno de estos Y podríamos echar Un vistacillo ¿Esto qué son? ¿Chismas de carretera? De estas De vallas Esto seguro que Tiene una puerta y todo Y se puede entrar por ella Y toda la historia Y toda la pesca Pero yo qué sé Ay sí Y justo Te mueves cuando te disparo ¿No? Hija de mi vida Ay Ay Dios mío Qué coincidencia de la vida Aquí Que era donde estaba La mierda de De las minas ¿No? Bueno Vamos a ver Supongo que si rompo por aquí Me va a costar más que por aquí Bueno Pues nada Rompemos por aquí Supongo que es todo alrededor esto ¿No? Rompemos por aquí Luego hay que explotar unas minas ¿No? Qué coñazo Con el sueño que tengo Eso es mareando ahí la cabeza Y la puerta Anda que no tiene capas Me cago en la leche Al fin La mina A ver si le tiro Eso es Prefiero disparar De aquella Nada Toma por saco ¡Ah! Me cago en la puta que parió Ahí estamos Vale Espero que ya no haya más Todo verás pa' qué Todo verás pa' qué Bueno Bueno ¿Qué coño? ¿Por qué te agachas? Coño Si es un zombie De asqueroso Cutre Cabeza Muy bien A tomar por saco la cabeza ya Bueno chicos Pues Yo ya no aguanto más Mirad mis ojos No puedo No puedo más No puedo más No puedo conmigo Estoy hecho Una Pil Trafa Y no sé dónde he dejado la moto Ah vale Uf Qué susto He actualizado He actualizado El El mod Por tanto se me ha quitado La interfaz Más la La moto Que por cierto No Repito No sé Dónde he dejado la moto Ok Maravilloso Hermoso Divino Ah si está aquí Me he dado toda la vuelta Bueno gente Eh Hoy sí que se va a hacer el vídeo un poquito corto Vale Pero miradme Mirad qué cara No No puedo más Vale Son muchas horas Espero que a partir del miércoles Estaré un poquito forzado hasta el miércoles Vale A partir del miércoles En principio Cuento tener terminado todo Más o menos El trabajo que tengo pendiente Un airdrop Mira Iremos a por él Iremos a por el airdrop Yo no lo he escuchado Y creo que no Que ese airdrop No ha caído hoy Creo que ha caído otro día Pero bueno Eh Lo dicho Supongo que a partir del miércoles Ya lo tengo un poquito más Tranquilo todo Así que Podré ya grabar con calma Y desasosiego Y espero que ya tengan metida la nueva actualización Para echar un vistazo Y demás Hasta el miércoles Voy a andar así un poquito Apretado Pero bueno Intentaremos sacar igualmente Vídeo diario Ya sabéis que El mes pasado lo hemos conseguido Y este mes cuento Eh Conseguirlo también Vale Subir vídeo diario Aunque Ya he fallado Porque el Viernes No he podido subir Pero bueno Vamos haciendo Todo lo que podemos Hoy os Os trajo un directillo Que me ha molado Un montón Os traje todas las novedades En exclusiva Esas novedades Las tenéis en exclusiva Para vosotros De la nueva actualización De todo lo que va a traer La nueva actualización Vale ¿Dónde cojones Ha caído El airdrop? Que narices O sea estoy ¡Oh! La serpiente De las narices ¿Y es de las que persiguen o no? Porque es que ahora ¿Cómo persigue? ¿Dónde está el airdrop? ¿Hola? ¿Hacia dónde iba? Yo no sé ni para dónde iba A ver El airdrop está para allá Eh Joder Está tomado por saco Bueno Pues nada Iremos a por él Le he dicho que íbamos a ir a por él Y vamos a por él Eh Pues eso Las nuevas actualizaciones Lo que sí os pediría Es por los comentarios Que me fueseis poniendo Eh Lo que os parece Las nuevas actualizaciones ¿Qué es lo que os parece bien? Y qué es lo que os parece mal De todo lo que os he dicho Si os acordáis A estas alturas del vídeo Que a lo mejor Ya no os acordáis Ni de la mitad Como tengáis mi memoria Desde luego Que no os acordaréis Ni de la mitad De De lo que he dicho Pero bueno Si os acordáis Si os acordáis de lo que he dicho Pues me decís por los comentarios Que es lo que Lo que os gusta Y que es lo que no os gusta De De lo que van a meter En el En el mod Vale También comentaros Que Aprovechando Está habiendo una polémica Dentro del mundo De Del mod Del starvation Está habiendo una polémica Bastante grande Con otro mod Que se llama Through survival Que Es desarrollado Por un tío Que se llama Spider Y El tío Está pillando todo Del starvation Vale Está cogiendo todo Directamente del starvation Y además Lo está cogiendo Y no lo niega Está Está haciendo otro mod Muy similar Al starvation El through survivor Para los Suscriptores Más Más Antiguos De todo Sabrán que Es el mod Que yo estaba subiendo Antes de De encontrar El starvation Y Es un mod Que a mí Realmente me gustaba Me gustaba mucho Pero No sé No me está pareciendo Muy bien Tampoco Lo que está Un segundito Un segundito Gente Que vamos a tirar Esto por aquí Esto por aquí Creo que ya nos queda ¿No? Un, dos, cuatro, seis Sí Ya nos queda Ok Perfecto Bueno Pues lo que os decía Está copiando Directamente Todo El starvation Está haciendo cosas nuevas Pero está copiándolo Casi todo Y aún encima Lo copia y lo dice Porque bueno Por lo menos Lo reconoce Pone Las notas Del Del mod Pone Tal cosa Cogida del mod De Mortelentus Cogida del mod De Paco Cogida de Quiero deciros Está cogiendo el mod De starvation Y lo está haciendo A su manera Con un mod Que se llama Through Survival Cualquier de lo que estaba jugando yo Anteriormente Tenía ganas de volver a probar ese mod Pero tal como están sucediéndose las cosas Pues de momento Voy a ser fiel A la gente de starvation Ya que se han portado muy bien conmigo Se han puesto en En contacto conmigo Directamente La La comun Bueno Uno de los modders Que es español Se ha puesto en contacto conmigo directamente Me está dando información de primera mano Se está portando muy bien conmigo Me está ayudando en muchas cosas Así que De momento voy a ser completamente fiel a él Y no me voy a mover de starvation Hasta que Llegue el alfa 16 Que entonces sí que Cuando llegue el alfa 16 Yo Haré mi serie Del alfa 16 Con todos vosotros Y además que haremos también ese especial Del que os hablé en el directo Que será un server Donde estaremos todos Jugando juntos Así que nada chicos Vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis con un buen like ahí Que lo vea yo Y nos vemos En el siguiente vídeo Dale like Dale like